10 claves para entender la mente de un hombre aquí una lista de 10 secretos que seguro desconocía sobre la mente de los hombres 1. hombres son malos recordando detalles los hombres experimentan dificultades para recordar aniversarios, fechas, canciones. esto, porque suelen tener memorias más tácticas, pueden recordar con mayor facilidad como llegar de un lugar a otro o la estructura de un cuarto. 2. los hombres no escuchan los hombres solo usan un lado del cerebro para escuchar, mientras que las mujeres usan los dos. sin embargo, no significa que las mujeres sean mejores escuchando, simplemente lo hacen de forma diferente. 3. los hombres escuchan las voces masculinas diferente a las mujeres un estudio sugiere que esto se debe a que las voces femeninas son más complejas sonoramente. al escuchar hablar a una persona del sexo opuesto, los cerebros de los hombres se activan en el lado que procesa el sonido de la música, pero cuando escuchan voces masculinas se activa una parte del cerebro asociada con imágenes. 4. son más fríos que las mujeres los hombres suelen ver a otra persona como una máquina que está siendo comandada por diversas órdenes. cuando no logran hacerlo porque la persona no es predecible o fácil de analizar, estos muestran dificultades en el trato. 5. los hombres no piensan en sexo cada 7 segundos un 54% de los hombres piensa en sexo todos los días, pero un 43% solo considera tenerlo pocas veces al mes o algunas a la semana. el 4% restante paso un mes sin pensar en el tema. algunos factores que pueden influenciar el poco apetito sexual de un hombre son estrés, fatiga, alimentación inapropiada y falta de ejercicio. 6. sienten menos dolor que las mujeres cuando los hombres sienten dolor, sus centros cognitivos y analíticos se encienden, mientras que en las mujeres se enciende el centro emocional del cerebro. 7. las conexiones emocionales cerebrales de los hombres son diferentes la diferencia en las respuestas emocionales entre hombres y mujeres son diferentes por las conexiones emocionales de sus cerebros. en los hombres, la amígdala se comunica solo con pocas partes del cerebro, como la corteza visual y la parte del cerebro que controla los movimientos. en las mujeres, la amígdala está conectada a las partes del cerebro que controlan el lenguaje y las funciones corporales. lo que explica por qué hombres y mujeres expresan sus emociones de manera distinta. 8. si les gusta ir de compras si bien los hombres gastan menos dinero que las mujeres en ropa, gastan más dinero en carros, restaurantes, bebidas alcohólicas y gadgets tecnológicos. 9. los hombres hablan tanto como las mujeres investigadores compararon el número de palabras usados por hombres y mujeres en distintas situaciones y encontraron que los hombres hablan, incluso, un poco más que las mujeres. 10. la atracción masculina hacia las curvas tiene una razón reproductiva La atracción masculina hacia las mujeres con curvas tiene una razón biológica y reproductiva, pues se relaciona con sus posibilidades de procrear. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.